señores de nuevo bienvenido a vida sana con juan carlos simón otro nuevo episodio tenemos un tema muy interesante y nos sigue acompañando como de costumbre nuestro hermano y amigo francesco jeremia y el niño el bebé jamil yaryura señores en el día de hoy tenemos un tema que queremos abordarlo como si fuera una pequeña tertulia en la casa de nosotros conversando sobre un un tema que reviste un enfoque un poco delicado y en la obesidad del sobrepeso el hecho por ejemplo que mi pareja la mujer con la que vio mi mujer y la madre de una vela maría haya sufrido de obesidad haya sido o es paciente de bariátrica de la manga gástrica etcétera me ha permitido tener en el día a día el entendimiento de por qué la obesidad desde la perspectiva que me ha tocado vivir me considero un especialista en lo que yo hago pero claro no lo sé todo y una de las cosas más hermosas de la vida es entender el conocimiento no es no es un fin es un medio para vivir señores el tema sobre el tapete la obesidad es una patología es una enfermedad multifactorial y es tan interesante anoche yo estuve en la casa de unos amigos amigos muy cercanos míos clientes míos que compartimos no tenemos mucho cariño vive muy cerca de casa y tiene un par de días diciéndome concho pero yo creo que tú vayas a mi casa para que hable con mi mujer para que le explique qué consiste decimos diet ese tipo de cosas asunto fue que anoche fui a su casa por fin y cuando llego me reciben mira que tú quieres agua agua de coco estaba muy buena agua de coco por ciento natural completamente la finca de ella bien frita y cuando comenzaba en el balcón sobre la dieta que yo comienzo a explicarle la importancia de una dieta de eliminación que no es otra cosa más que remover las cosas que causan trastornos en nuestro cuerpo que llevan a una cadena de eventos desfavorables como síndrome metabólico inflamación sistémica vamos a abordar todos esos temas en breve cuando comenzamos como en teoría digo yo me sacó el tema vamos para la despensa entrando la cocina o sea eso era como que fuera un campo minado de experimento en un campo de concentración minado me refiero de experimentos sobre cómo se deteriora el cuerpo humano donde todo lo que hay ahí son factores que inciden en el declive de la funcionalidad del ser humano declive en la capacidad de procesos cognitivos pensar en los adultos en los niños de retención de información en los procesos de aprendizaje declive en la sexualidad en un hombre desarrollado una mujer sexualmente declive en la capacidad de funcionalidad física porque crea todos los procesos que tienen que ver con deterioro a nivel celular de poder producir energía de una forma bien quiere decir que tú no pongo un huevo cuadrado hasta caminar una cuadra yo entré a la cocina viejo y eso eran los paquetes de galletitas de todos los tipos y la cocina tiene una mesa con una mesa como es un modular en el medio y tenía no le miento era una montaña puesta así de galleta óleo de galletica para dos niños hermosos que tienen que llegar a los 10 años de edad cuando la despensa lo primero que yo veo son aceite la marca hueso que uno de los principales proinflamatorios que crean condiciones que favorece a todas las enfermedades metabólicas como cáncer alzheimer diabetes todo tipo etcétera y digo yo lo peor tiene sacar es esto vamos por la parte del tema que nos comparten el diario porque lo que usted me ayude a abordarlo con cada uno su perspectiva y su experiencia para que nos están escuchando cuando sacó el aceite siguen las galletas en abundancia la harina de trigo es ser todo que había ahí prácticamente no pude ver a primera vista rápidamente algo que fuera como yo no vi ni víveres ni vi ni carne de ningún tipo ni arroz prácticamente no estaba a la vista y solamente uno pone a la mano lo que uno tiene más por hábitos más es más ávido para cogerlo para el día a día le digo yo mire el primer paso tienes que hacer que es la base decimos diet en decimos diet lo que yo llamo uno de los ginetes de la apocalipsis de la salud nutrición son los aceites refinados si usted usted come su trigo lo demás no come aceite refinado basta mucho mejor que haciendo dieta keto con aceite refinado eso es una discutible y olvídate de la vaina que fulanita que coach dijo que son más calorías que poli saturado sentido común el declive de los procesos metabólicos que conlleva una epidemia de obesidad en los eeuu y todos los tratados que usted se puede imaginar que ha hecho en eeuu yo soy pro americano en una nación de obesos puros todos casi todos prácticamente no es flaco o hay gordos o obesos en incorporación de las aceites refinados a través de su historia en la industrialización hace 40 50 años punto el tema le digo yo rápidamente me le digo yo mira vamos a sustituir estos aceites y tengo en mi casa un poco de manteca de cerdo largo de cerdo y le digo me eso lo mejor que hay pasa uno huevo frito un huevo revuelto inclusive una carne guisada tipo dominicana tradicional con manteca de cerdo y a lo mejor en lugar de ese tomate por le tomate de verdad quizás con vija que tiene muchas propiedades para compartir algunos procesos he leído yo no he hecho ciencia en eso para algunos procesos como algunos tipos de cárcel muy especial en amazona ha escuchado eso y automáticamente me dice la esposa ver a pero si como manteca de cerdo me voy a poner gorda la manteca que le digo tenemos confianza si tú estás segura si tú estás gorda ya y tú no comes manteca de cerdo entonces la primera patología que encontramos en una distorsión de entender de que todo lo que tú viene haciendo es lo que te lleva de ese lugar donde tú estás y que no es un asunto de mala suerte yo pienso que en la que la obesidad en sí no es la enfermedad sino es el síntoma es uno de los síntomas incluyendo todas las otras enfermedades degenerativas que tú mencionaste como diabetes dislipidemia cáncer etcétera y son producto de esa mala mala alimentación y el caso que tú pones es muy común porque a mí también me ha tocado vivir ahora por ejemplo en la cuarentena me escribe un amigo me escribe un amigo este amigo mío hace alrededor de un año y algo tuvo interno tuvo problema cardíaco obviamente ya tú sabes le dieron una de esas dietas sacado un librito de esa con galletita de soda para el corazón que yo que yo le di alguna sugerencia que naturalmente él no tomó ninguna entonces me escribe que el hijo el hijo tiene más o menos la edad de mi hijo me manda las fotos del niño el niño con unos rollos de grasa y me dice que le haga una rutina casera para el niño para como para que haga ejercicio para que queme esa grasa y yo que lo conozco he ido a la casa yo sé que el problema no es puede ser que el niño tenga algún grado de sedentarismo pero yo que he ido a la casa y conozco la cocina y conozco la despensa sea la despensa hay una parte por ejemplo que parece la el pasillo de de los cereales de los conflés él tiene cinco o seis cajas de diferentes o sea la chocopof rice que si yo que cinco o seis diferentes oye la mente traición general hablando de si yo pensé que era un gabinete con diferentes puyas y así el reto de la cocina está llena de dulce chocolate jugo como tú dices galletica y lo mismo me pasa con con el hijo de otra amiga mía que en estos días incluso subió un story y yo me sorprendí porque el niño está o sea realmente va por un camino peligroso y vamos a decir antes de la estamos hablando de niños pero eso se aplica también o sea a la gente en general en varios cumpleaños de niños que me ha tocado compartir con mi hijo en piscinas tuve como esos niños con ocho y diez años tienen tetica y celulite en el pecho o sea que yo nunca había visto eso anteriormente y como tú dices es no sólo la despensa cuando tú vas al supermercado tú te das cuenta de las cosas que las personas ponen en el carrito entonces obviamente si tú tienes todas esas cosas en la casa te la vas a comer y sobre todo que muchas de esas son comidas convenientes que tú simplemente la coge y te la come no tiene que prepararla no tiene que cocinarla y requiere realmente de una reeducación pero prácticamente sería un tema de abordar a la familia entera porque por ejemplo imagínate tú que el esposo o la esposa quiere hacer su dieta su cambiar su alimentación sobre todo el esposo porque generalmente quien decide que se compre la mujer pero obviamente si en la casa sigue existiendo todas esas tentaciones es muy difícil que la persona haga mantenga esa esos cambios al final nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos a diario y si las decisiones que tú tomas diariamente contribuyen a esa obesidad pues entonces obviamente no hay salida de esa condición hasta que tú no cambies la raíz que son los hábitos que tú practicas diariamente tú dijiste Simón al inicio que tú has tenido la oportunidad por tu pareja de tener una perspectiva diferente de lo que es la obesidad y que puede llevar a una persona a ser obesa que no tan solo son los hábitos nutricionales sino a nivel psicológico de qué relación tú tienes con la comida y yo creo que es muy necesario que para que eso cambie pensemos o sea seamos más francos de lo que es la obesidad de que no es saludable y del peligro que representa porque gran parte de la del problema actual es que queremos pasarle pañito tibio a la obesidad pero me pasó en estos días fíjate como los modelos de belleza quienes se han cambiado la fuerza o sea ya automáticamente tú pones una modelo de victoria secret y la comunidad de obesos que se quieren como son se sienten indignados por esa modelo porque tú me está imponiendo un estandar de belleza y mira como hoy en día ya se están poniendo como modelo a personas con obesidad entonces ya no pasamos de considerar la obesidad como algo poco saludable ni algo que no queremos sino que ya tú me lo quieras a meter por ojo boca y nariz como el nuevo estándar como algo ideal lo mismo que pasa con la mariconerieta de género o sea viejo coño viejo lo lamento mucho decirlo viejo pero señores si no nos preguntamos por qué por qué la pregunta más fundamental por qué por qué por qué hay más gordos hoy en día por qué hay más gente enferma y aunque me diga un médico que ha bajado la tasa de muerte no implica que no ha incrementado la tasa de enfermedad ha mejorado las estrategias para tratar las patologías para diagnosticar a tiempo cuando están las patologías vamos al tema de la obesidad ahora mismo para tratarla sobre todo para tratarla pero yo creo que la clase médica y yo soy promédico amante de los médicos y yo me debivo o sea como cuando tú eres un tipo que que tú eres una mujer que actriz y tú la ves y como que te desarababa yo conozco un médico porque yo admiro tanto la medicina soy un frustrado médico pero los médicos deberían de dividirse entre médicos preventivos y médicos especialistas en patología en salud y en patología salud son médicos que ayudan a restablecer la salud sacándote de lo que está tradicionalmente establecido a buscar la independencia de los medicamentos y debe haber médicos etiquetados como médicos para personas que tienen un desastre de años de cúmulo de malos hábitos que están enfermos que necesitan para el resto de su vida un enfoque prácticamente con fármacos y etcétera estamos claros en eso pero por qué no nos preguntamos por qué oye la palabra por qué por qué seguimos tan gordos por qué no encontramos una solución en la época de la información que sea sustentable en el tiempo por qué no conseguimos una independencia real una independencia ¿qué es una independencia? independencia de las comidas como dijo Hamid en el podcast anterior como cuando sé que voy a comer tranquilo no como por ansiedad y no porque quiero nutrirme y no que no se pueda comer una pizza pero hoy en día vivimos una época una época, una era de la era de la incertidumbre jamás de la claridad y la certeza quien tiene incertidumbre es dado a permitir cabida de que cualquier gente le cale en su conciencia y su criterio para manipularlo suena medio filosófico pero por qué no nos preguntamos por qué por qué no rebajo por qué voy al médico y sigo enfermo por qué me dio un infarto hace ocho años y por qué me tomo todos los medicamentos que me manda el médico y por qué teniendo un colesterol en 120 cuando me hago un score de calcio me incremento los depósitos de calcio ¿por qué? ¿por qué hoy en día nos someten por ejemplo no es un tema del tapete nos dejamos someter al miedo cuando el miedo es el principal inmunosupresor ¿por qué nos dejamos? ¿y por qué somos tan adictos de seguir viendo esa noticia que cuando la recibimos se manifiesta con una angustia latente? que esa angustia no nos deja dormir pero no solamente eso crea ansiedad la ansiedad por dulce porque el estrés por angustia reduce drásticamente el nivel de la reserva de serotonina entonces incrementa la ansiedad pero mientras más dulce tú comes más compromete la inmunidad entonces con 35 o 40 años te da el virus y te mueres pero fue uno de las jóvenes y estaba sano no, él no estaba sano ahora es que hemos asumido lo que era la excepción hace 40 años como la norma ahora y ya cada quien puede hacer lo que quiera lo que tú quieras pero no te quedan los resultados concha que Juan Carlos si jode con alguien los suplementos tanto que se cuida hace dos años que Checo es tipo una vaina mira que no es como un dulce o que a mí si jode brincando todos los días pero ahora todo el mundo tiene miedo pero solamente no solamente el miedo sino que vive con qué con incertidumbre porque el mensaje que tú revisas cuando tú ves una noticia o cuando te mandan un video por las redes sociales que sale un estudio en Japón que hay que estornudar las moléculas están por el aire ahora tú te despiertas y tú ves los abuelitos en el aire ¿sí o no? sí entonces tú vives ahora con una careta pero ¿quién coño te dijo a ti que en esa ranura por ahí un virus no va a entrar? cuando se ha demostrado en Estados Unidos que el 80% de la gente que está enfermándose nunca ha salido a su casa donde siete clientes míos que amo que son clientes míos hace muchos años o no iban al gimnasio encerrados o usamos mascarilla y tienen el COVID claro están infectados pero no están enfermos porque el virus no lo ha enfermado entonces ¿por qué? ¿por qué yo tengo que hacer lo que me dicen? ¿por qué? ¿por qué yo tengo que renunciar a mis derechos fundamentales de expresión? ¿por qué yo tengo que renunciar a mis derechos fundamentales de yo poder elegir lo que hago con mi vida sin hacerle daño al otro? ¿por qué yo no puedo cuestionar por qué yo sigo en gordo? gordo ¿y por qué yo no puedo cuestionar el por qué yo sigo dependiente un sistema que lo que hace es y llevarme un lugar a un especialista que estudió pero el estudio que esa persona recibió son de compañías que lo entrenan a ellos para ser marionetas del sistema y vivir como parásito de nosotros que somos el rebaño ¿por qué? estamos de acuerdo en que estamos en un mundo bizarro ¿verdad? estamos en un mundo muy bizarro y es tan bizarro Juanca como lo que yo estaba diciendo antes que fue el detonante de todo lo que tú acabas de decir de cómo la gente quiere tapar el sol con un dedo ahora no se trata de vamos a crear conciencia vamos a educar a la gente para reducir la obesidad sino vamos a crearlo como un nuevo estándar y todo aquel que se atreva a hablar de manera negativa de la obesidad vamos a indignarnos y vamos a arruinarlo públicamente fíjate como tú el otro día el otro día subiste un post hablando sobre esta nueva moda de los carajitos y los hombres usando el body en la playa exacto y hubiera un par de mamás que se regalen claro no entonces ahora en este país ahora todo el mundo va de rico al sol nadie se puede poner al sol 15-20 minutos yo estoy de acuerdo un carajito que se pase el día entero en la piscina tiene que protegerse del sol pero usar un body todo el tiempo tampoco es la solución al contrario es contraproducente porque ese niño probablemente ya tiene una mala alimentación o sea que no recibe suficiente vitamina D por lo que come y tampoco está cogiendo sol entonces es irónico y Juan Carlos lo sabe y tú lo sabes que a uno en un país tropical a uno le llegan 100 clientes y uno le manda hacer pruebas de vitamina D y 99 tienen deficiencia de vitamina D deficiencia crónica por debajo de 30 y en un país o sea y la vitamina D se produce con el sol estamos en un país tropical no se justifica yo fui niño yo fui niño y mi mamá que hacía me ponía un protector solar y punto y podemos tener opiniones de los daños que puede tener un protector solar eso es otro tema pero vamos a ser sinceros eso es lo que está tapando es la obesidad que existe ahora desde los niños cualquier niño tú le quitas la camiseta y tiene celulitis y tiene y está desarrollando ya ginecomatia y los hombres ni se diga por eso ya una moda que se se transfiere de los niños hasta el papá y eso es lo que está escondiendo es realmente la obesidad en la que se encuentra la mayor parte de la población entonces porque mejor no somos sinceros mucha gente te puede criticar a ti o puede criticar decían ustedes lo que son es vanidoso ustedes son superficiales sin embargo yo sí sin embargo yo estoy seguro que atento a vanidoso atento a superficial atento a lo que sea que le quieran llamar ustedes dos y yo hemos hecho muchísimo más a favor de reducir la obesidad hemos cambiado la vida de muchísimas más personas que toda esa gente que está por ahí hablando mierda llamándote vanidoso y ni siquiera clientes que pagan o sea gente simplemente que siguen a uno vamos a decir las cosas como son tú me puedes llamar lo que sea pero yo sé que yo he hecho muchísimo más por la vida de mucha gente y por su salud que cualquiera que pueda decir que yo soy vanidoso mira no no como te digo no todo el mundo obviamente va a tener un cuerpo como se dice atlético lo que tú quieras pero pero a mi punto de ver cualquier vamos a decir cualquier manifestación de acumulación de grasa fuera de lo normal léase hasta un flaco conchicho implica un problema de nutrición o sea que es una persona que está en camino a enfermar punto señores a mi me gusta utilizar mucho la parte del sentido común de la observación que no es muy sentido el sentido no es muy común hoy en día lo que tenemos es el sentido de los estúpidos señores yo digo eso no lo cojan personal conmigo yo sé que mucha gente se incomoda incluso tengo un tío mío que me llama la atención deja de decir mala palabra coño porque yo soy así viejo me entiende entonces si tú no hablas claro la gente no entiende señores vivimos en la misma o sea el día de hoy la fecha de hoy es la misma en cualquier parte del globo terráqueo yo hace dos años y no estoy diciendo no estoy alabando ningún sistema observación yo fui a Cuba ya voy a rumbo a los tres años de eso y cuando yo el primer día fui al morro a ver el cañonazo a las nueve yo quiero que tú hubiera visto los jóvenes militares y los jóvenes civiles que estaban hay muchachos que van de los 12 años a los 22 años no había un gordo un gordo todos extremadamente delgados atléticos y fornidos con una postura impresionante entonces no ha salido un costo muy elevado la modernidad y la mentira de un sistema que nos vende oye esto que nos venga a través de una manipulación mediática que lo único que importa en la vida es acumular riquezas materiales el hecho de que tengan creer que tú siendo clase bajo clase media va a ser millonario es la peor mentira usted pertenece a un renglón y esa manipulación lo que hace que usted se endeude en un sistema capitalista que se nutre como parásito de nosotros como rebaño de ganado va a sonar un poco distante pero de la misma manera nos va a llevar a otro punto checo mira para acá vamos a aterrizarlo en república dominicana todo el muchacho joven clase media yo tengo una foto aquí del fin de semana camino para terrena cuando yo fui a pagar el peaje me paré y los dos muchachos que estaban atendiendo en la caseta eran muchachos como dentro de 19 24 años los dos tipos jóvenes yo tengo la foto con una maldita barriga que no sé creo que para ver el ritmo tiene que ponerse un espejito aquí abajo entonces como es posible que el por qué por qué por qué estamos teniendo una juventud tan gorda por qué estamos teniendo una juventud donde prácticamente hemos perdido la capacidad del criterio propio de discernir qué es lo que nos conviene te voy a dar respuesta estamos viviendo un sistema de manipulación donde a través de imponernos planes favorables para tener internet ilimitado comida fácil la ley de la gratificación inmediata porque ya no se valora ni te enseñan el hogar que te levantas en la mañana y hace tu cama para experimentar esa satisfacción donde me dijeron un día Mariel que hay que incluir a las mujeres gordas en las pasarelas digo no eso es un error porque como tú dices tú quieres normalizar algo que nosotros como especie no es normal no es normal que a un niño le digan chiquito que tiene un pene o un ripiazo o un ripito que él tiene la posibilidad de ser mamá o papá en el futuro pero que resulta que encontramos en ese niño un terreno fértil en una sociedad donde su papá y su mamá no comparten con ellos y quienes ven a ese niño prácticamente a quienes son su role model son los muñequitos entonces son grupos maricones tapados que lo ponen que sin identidad sexual entonces que pasa nosotros no somos los que nos dicen sino lo que vemos y así mismo fomentamos dentro de hábitos malos para la dignidad que le corresponde sexualmente un niño para el futuro que hay que respetar su discernimiento como adulto si desea ser homosexual y no hay ni siquiera que apoyarlo ni aceptarlo porque es algo íntegro es un asunto de integración entonces cuando tú estás en la vaina esa el LGTB no me decían en la vaina esa tú estás creando una segregación eso no es integración así mismo con los gordos eso no es integración la integración es que yo tengo amigos míos obesos que yo los veo con tu pandemia y yo los abrazo porque los quiero y los acepto como son porque su valor va mucho más allá de la apariencia física pero tampoco tengo por qué reforzar lo que está mal hecho claro no tengo por qué reforzarlo y mierda para todo el mundo que no le guste que me deje seguir porque no es verdad que a mi hija por ejemplo ahora mismo yo quiero que tenga en el futuro que estamos construyendo de una generación sin criterio porque no hay criterio no hay criterio cuando yo me gradué de la universidad que comencé a estudiar para estudiar lo que sea hay que meterse en una biblioteca que tiene el mundo entero aquí y tú ves cualquier mierda en los medios que son manipulados y tú ni siquiera cuestionas con un sencillo por qué tiras el micrófono pero es cierto viejo nadie aquí me puede discutir eso viejo nadie me puede discutir tú no me puedes discutir lo que está visible tú no me lo puedes discutir claro por ejemplo que no es un tema de ahora pero es un tema abierto y te voy a decir una cosa me han acabado mucho y yo mantengo mi posición todas las medidas que estamos haciendo para frenar el virus no sirven para nada para nada para nada porque usted no vive en Alemania aquí en los barrios no hacen cuarentena y en un país donde el ejemplo que así como no tenemos nuestros hogares que no hay ejemplo a seguir hoy en día con los niños por la presión que le metemos a los padres de la familia de que hay que producir y que lo que tenemos que aplaudir son papás que no están en su casa para que los críen nanas y los muñequitos del grupo de Kundango maricones los que nos dirigen a nosotros no dan el ejemplo entonces ¿cómo tú vas a reclamar algo en una sociedad tan abierta donde tú no tienes un espejo de referencia para admirar y el virus se quedó el virus el virus se quedó y le va a dar a todo el mundo a usted a mí todo el mundo le va a dar ahora no todos nos vamos a enfermar tener el virus no es estar enfermo es ser portador o no entonces quizás el discurso sería entre un discurso de medio de miedo debería ser un discurso de esperanza protégete hasta que tú estés con una inmunidad mucho más favorable deja de comer esa mierda porque cuando tú vas al supermercado a los ojos de Juan Carlos Simón o de Checo de James y mucha gente que sabe de lo que estoy hablando y usted va forrado al supermercado con cuatro caretas una mierda aquí y el carrito lleno de mierda usted lo que es un estúpido idiota claro pero es como tú dices o sea primero todas las medidas que se toman no solo aquí sino casi en el resto del mundo yo lo defino paja mentales para como tú dices tranquilizar el rebaño pero fíjate que en ningún momento o en ningún sitio se habla y algo que tú estabas hablando en tu casa de reforzar el sistema inmunológico de la población entiendes en vez de de gatar los cuartos que se gatan hasta en enforzar el toque de queda llenando la calle de policía en una maldita campaña política viejo vamos a darle vitamina D a todos los pobres vitamina C entiende como tú dijiste en la botica popular vaya a buscar su mede pero que puede que puede contar un entiende pero esto es sencillo oye bien lo mío es resultado no me ven a mí con teoría y ponme un tipo hablame raro lo mío es resultado con un 5% un 5% un 5 que tenga un banco de lo que se robó una gente del comité político del PNB se compra vitaminas para todo el mundo que tiene este país no lo que pasa es que las leyes dicen que no es así claro pero depende de quien aplica la ley porque cuando yo voy a depositar el banco más de 10 mil dólares tengo que reclamarlo pero como los políticos lavan y clarean 250 mil millones de pesos en un banco sin ceder su sueldo que 10 mil dólares yo fui a abrir una cuenta con 10 mil pesos y tenía que buscar pruebas de donde yo ganaba entonces la pregunta mía es la pregunta mía es ¿por qué ellos sí? ¿por qué ellos no? entonces vamos a poner la cosa clara así mismo como no nos enseñan qué hacer de raíz para mejorar y reducir la tasa de obesidad de una vez por todas ¿por qué? porque la clase médica perdón en su mayoría no todos y no es culpa de ellos porque ellos están entrenados por la misma gente no dan una solución permanente a la obesidad maestro ¿por qué? o proben acá ¿cuáles son las especialidades que son más rentables? las que dependen de enfermedades metabólicas ¿tú crees que van a querer gente sana? ni curar a los que están enfermos por eso se tratan ¿me entiendes? por eso fíjate que todas esas enfermedades se tratan indefinidamente ninguna se cura pero volviendo a ese tema cuando la gente tú sabes cuando oye ciertos nombres prestigiosos se nubla pero hay que decir las cosas como son todas esas universidades como Harvard y todas esas universidades el dinero que reciben para hacer los estudios quien se lo da a la industria farmacéutica y a la industria de la comida entonces los estudios que se usan literalmente para preparar el pensum de lo que se va a estudiar en la universidad viene de los intereses de esa gente ¿tú me entiendes? entonces obviamente ahí viene que los gobiernos las recomendaciones nutricionales que dan son todo lo contrario a lo que tú necesitas para estar saludable y flaco y no es que somos de teoría de conspiraciones porque cualquiera estará lleno diría bueno estos tipos se fueron por ese rabbit hole de teoría conspirativa no no eso y yo por lo menos yo Hamid yo no pienso que las grandes corporaciones tienen un interés en jodernos en que nos enfermemos no simplemente su mayor interés es ganar dinero y cuando tú tienes una gama de productos que es lo que te está dejando el dinero lamentablemente tú no vas a dejar de producirlo por el bien de la humanidad ¿entiendes? mira oye algo yo cogí un curso en en Varna ¿verdad? entonces tú sabes que las corporaciones a diferencia de por ejemplo tu gimnasio o el de Juan Carlos o sea ustedes son el dueño ustedes son los dueños del gimnasio obviamente ustedes tienen interés en ganar dinero pero su nombre y su reputación está ligado al negocio entonces hay ciertas cosas para poner un ejemplo es un disparate ¿verdad? ustedes no van a dar clase de zumba por más dinero que eso deje porque eso va en contra de sus de sus valores de lo que tu principio tú no vas a ligar tu nombre con eso pero una corporación realmente no tiene dueños los dueños son los accionistas ¿verdad? y lo accionista es muy anónimo sobre todo si una empresa se cotiza en la bolsa y todas esas empresas grandes se cotizan en la bolsa cuando yo fui a coger el curso de Barner el primer día lo primero que se dijo fue que la labor o sea lo más importante que tú tienes que hacer como director de una empresa es maximizar los beneficios de lo accionista no es ni la salud de la gente ni da un producto bueno ni da un valor bueno maximizar y tratar bien a tu empleado maximizar los beneficios de la empresa punto viejo pero oye o sea para más o menos ya ir aterrizando esto porque era el tema de la obesidad pero que parezca mentira señores lo que hemos conversado la obesidad es un resultado de un sistema caótico corrupto la manipulación mediática que hay porque el problema no es la obesidad el problema no es que no hay un virus el problema es así como las empresas su único interés es maximizar los beneficios de los accionistas ya no tenemos por ejemplo un periodismo real con una ética son prácticamente publicistas o mercadólogos que promueven una noticia porque a través de infundir un miedo coño pero es que la vaina más clara es la siguiente el miedo es un inmunosupresor cuando usted sale a la calle que usted se imagina que el que está al lado suyo le va a pegar el virus usted compromete su inmunidad maestro pero viejo oye es que yo cojo cuerda porque es que lo que tengo tú ahora mismo busca inmunidad o inmunología 101 y te voy a explicar como la hormona DHEA sulfate que es un precursor de las hormonas sexuales cuando hay mucho estrés el cortisol roba esa hormona y esa hormona es un mediador de los leucocitos y los linfocitos entonces a lo mejor es fomentar en la población y es lo mismo para la obesidad porque se sabe que todas las enfermedades metabólicas tienen una base inmune el miedo el miedo lo pone más susceptible a una vez usted ponerse en contacto con el virus su defensa biológica de barrera no frenarlo y pueda migrar dentro de su cuerpo entonces el discurso debería de ser hay un virus hay una pandemia porque es carácter global pero lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo era entender que los principales productores de aceite importador aceite refinado de este país los principales como dice Checo no le importa la salud lo que quieren es vender le voy a dar un ejemplo colosal aquí es un aceite dominicano que hace una marcha anual en el botánico para prevenir el cáncer mamario y ese aceite está demostrado científicamente que su consumo por muchos años sabemos que las enfermedades como el cáncer son multifactoriales pero este aceite y su concomitante inflamación sistémica a nivel celular y la supresión del sistema inmune dejan mucho más propenso el sistema inmune para no contrarrestar una proliferación que termina a nivel celular en un cáncer pero a ellos no le importa eso ¿por qué? porque existe lo que se llama una confabulación yo soy incapaz de a un hijo mío solamente por una pequeña pizca de sospecha de sospecha déjalo que vaya a un lugar que pueda peligrar su vida o su integridad usted lo mandaría nuestro gobernante deberían ver nosotros como sus hijos donde debería ser incuestionable su toma de decisión para llevarnos de la mano un lugar seguro y si usted toma una decisión hoy y no tiene resultado no sea tan idiota y estúpido y cambie la estrategia obesidad virus manipulación mediática ejercicio sí o no ¿qué te venden a ti? ¿qué es lo correcto? ¿qué mientras más es mejor? a mí come nueve veces al día ahora si él cree eso como uno puede comer solo de comida acaba de terminar comprando proteína ¿y a quién le conviene eso? y yo vendo proteína pero hay un proceso de criterio propio donde quizá para todo el mundo sí, otros no pero él se liberó y hace dos comidas al día y está en su mejor condición de su vida entera entonces la idea es no que me crean a mí ni a Checo abran los ojos y así como aplica la obesidad aplica nuestro nuevo orden mundial que nos quieren imponer que yo estaría muy de acuerdo si fueran pros de mantener los valores y la integridad de la humanidad no su degradación y sobre todo la castración de la parte de criterio de una generación nueva que va creciendo a propósito del miedo que dice decía Maquiavelo que mejor que te tengan miedo a que te respeten claro entonces lo que pasa es que obviamente ya el modelo de quizá de gobernar a base de la fuerza bruta no funciona pero hay otros medios o recursos para tú meterle miedo a la población y seguir manipulándola mira yo quiero decir algo que puede ser un tema que se desarrolle pero podemos simplemente dejarlo ahí y es a los padres que están escuchando esto yo conozco muchos padres madres también que son muy que son muy educados en materia de fitness son gente que que entrena regularmente que come muy bien y utilizando ese ejemplo que tú diste antes de la despensa tú llegas a su casa tú vas a la despensa y la despensa está llena de mierda y tú le dices fulano y eso no eso del niño o sea ellos no se lo comen pero si se lo dan al niño entonces no piensen que sus niños atento a que son niños tan blindados y que no se pueden enfermar que no van a ser obesos o que hay que dejarlo a ese niño quitarle la basura de la dieta a un niño tú no le estás robando su infancia tú le estás dando salud para que disfrute de su infancia sin complejo y sin ningún tipo de limitaciones entonces eso que usted hace consigo mismo prácticalo con sus hijos y no quiere decir que a sus hijos usted nada más le va a dar lechuga y pechuga pero dentro de de las cosas que tú le das a tus hijos tú tienes que crear un balance no puede ser que que un niño es dependiente de comer solamente con for food si cualquier disparate que esté en la despensa y que un día sí un día puede comer helado un día puede comer pizza pero la mayor parte de la alimentación tiene que ser alimento alimentos reales checo voy a ser un mensaje final yo sé que el tema de hoy que es una de las cosas que yo siempre voy a procurar es que mantengamos una dinámica natural no pretendida serena serena cuando se pueda un poco elevada con un poquito de sostenidos no tanto remoles porque yo creo que cuando hay un poquito de ese tipo de picante natural la gente puede sentir más empatía en lo que nos preocupa quienes somos pensantes o con quienes todavía se puede tener una conversación que salga del esquema de lo que se establece como correcto y no cuestionable entonces aquí hago una pregunta ¿cuál sería tu mensaje? ¿qué tú podrías decir de forma general a lo que Francesco viene viendo como un hombre de la edad en tu cuarenta y pico de años de edad padre de familia hijo de una tremenda mujer y de un padre con cierta experiencia y que con igual que tú que tú eres mucho más joven que nosotros pero por lo menos esa forma de tú pertenecer a una generación pero estar tan desvinculado de lo que se estipula como lo correcto y ser capaz de ser diferente ¿cuál sería tu opinión Checo? la tuya pero siempre sobre el tema de la obesidad de lo que tú quieras la obesidad es prácticamente un reflejo de lo que pasa a nivel global no es un fenómeno aislado como dijo Jami no básicamente el mensaje como tú dices o sea las personas tienen que abrir los ojos tratar de buscar la verdad en base a los resultados también no solo en base a lo que a lo que alguien le dijo aunque sea un experto y aterrizándolo más con 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 el tema de la obesidad en sí tú sabes lo primero como dijo Jami si tú tienes un problema de obesidad y lo recono tienes que reconocerlo y tienes que empezar a hacer cambios de hábitos tener claro que no es una cosa o sea si tú que tú tienes años siendo obeso y tú entre meses te vas a poner como un modelo y ni siquiera el problema y ni siquiera la meta debe ser llegar a ser un modelo sino mejorar tu físico y tu salud lo más posible independientemente de cuál sea ese resultado final y usar como tú dices el sentido menos común que el sentido común entender que porque porque en un supermercado un producto que viene en una caja y tiene un corazoncito o tiene un mensaje que el FDA dice que bueno para tu salud no quiere decir que sea saludable y que la la verdadera comida saludable la que te va a dar saciedad la que te va a dar los nutrientes que tú necesitas y que a largo plazo te va a ayudar a rebajar y a mantener ese peso es comida real poco procesada carnes vegetales incluso carbohidratos pero carbohidratos tipo víveres arroz llevar la alimentación a un a un punto más natural posible y depender menos de comidas de las comidas procesadas bloquear o reducir la exposición al mercadeo y a las noticias falsas que no llegan por los medios y básicamente eso y obviamente si lo ideal fuera combinar eso con algún tipo de actividad física a mí yo te voy a dar un ejemplo práctico esta mañana yo me estaba bañando y mientras me estaba bañando la ducha se le despegó una pieza me cayó en la cabeza y no 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 te estoy hablando del golpe sino que la ducha literalmente se cayó terminé bañándome con un chorrito ¿qué quiere decir eso? que yo tengo que pasar por la ferretería tengo que comprar una mezcladora nueva yo puedo llamar un plomero y él me va a cambiar esa mezcladora en media hora me va a cobrar 1500 2000 pesos o yo puedo durar un par de días viendo tutorial en youtube de cómo se arregla una mezcladora a lo mejor lo haga bien o a lo mejor dañe la mezcladora y tenga que comprar otra pero definitivamente son dos días que yo prefiero hacer lo que yo hago y no ver video en youtube de cómo hacer una mezcladora entonces todo el que tiene un problema tiene que buscar ayuda la obesidad es un problema real y todo aquel que está batallando con la obesidad debe buscar ayuda y yo no estoy diciendo que llamen a Simó que llamen a Checo que me llamen a mí esa ayuda es multifactorial a veces tu ayuda te la da tu entrenador a veces tu ayuda te la puede un endocrinólogo pero a veces esa ayuda te la da un psicólogo entonces la gente tiene que encontrar cuál es la raíz de su problema y atenderlo me despido con eso bueno viejo yo lo único que te puedo dejar dicho es lo siguiente tenemos que cambiar lo que significa por semántica el concepto de amor propio amor propio en realidad no es pararte en el espejo en las redes sociales cuando te sientes como una mierda y decir yo me quiero o soy bendecida de lo alto o yo soy la mamá de fulano amor propio lo que tú haces por ti en tu intimidad el cuido por ejemplo amor propio para mí es que si yo voy a un lugar y yo voy a comer yo pregunto con qué aceite está hecho y yo no me lo como porque sé que cuando yo me lo como esa noche no voy a dormir bien al día siguiente me va a bajar mi rendimiento en el gimnasio un 40% que es lo que me pasa pierdo fuerza y capacidad de trabajo claro por mi edad no es lo mismo que una persona joven pero también amor propio es yo por ejemplo entender que encuentro más placer en yo sentarme a preparar mi comida en una sartén que no tenga teflón por ejemplo mi carne mi amor propio es que en vez de buscar cantidad busco calidad que a lo mejor si no tengo un presupuesto muy grande para comer carne puedo comer sardinas que no la puedo comprar aceite de oliva la compro en agua y la utilizo aceite de oliva al final si yo quiero amor propio es yo cuidarme la gente tiene más amor por su carro por su cuenta de redes sociales la cantidad de seguidores la cartera que ahorró y compró el zapato la hebilla aunque tenga la barriga que le da sombra al palo una barriga ecológica pero una hebilla muy bonita para llamar la atención porque te vendió un estúpido perdón estúpidos somos nosotros un tipo que un genio te vendió que la moda tener una hebilla para sentirte incluido en una sociedad que te mide solamente por lo que aparentas no por lo que tienen contenido de carácter ni crecimiento intelectual ni cultural Nebilla con el nombre de él bueno si fuera el nombre de él no fuera tan malo lo malo como tú Nebilla es que Chanel no no por eso el nombre del tipo que se está ganando los cuartos entonces el mensaje es que o sea que tú le tienes que hacer publicidad y también pagar el mensaje es que está en la mano de nosotros tratar de ser mejores seres humanos yo siempre he dicho una frase que lo utilizo mucho en mis disertaciones o en mis conferencias que dice llámame como tú quieras pero yo te digo algo en verdad no sé ni cuándo ni cómo voy a morir pero sí puedo elegir cómo voy a vivir hasta la próxima chau chau